Buenas tardes a todos. Hoy es un día de agradecimientos y de agradecer, agradecer y agradecer y siempre se repite lo que se merecen tanto el Ayuntamiento como los concejales, como los presidentes de los clubes, como todos los que organizan este acto que muchas veces quedan detrás, no se les conoce, colaboran todos. Enhorabuena Ramón por hacerlo también así. Y poca cosa más. Yo recuerdo Pozuelo, nosotros en Madrid llevábamos más de 50 años, pero aquí en Pozuelo llevamos 41. Y la verdad es que Pozuelo ha cambiado mucho, pero a mejor. No había M40, ni había venido a Europa, pero la verdad es que era un pueblo delicioso y ha mejorado en infraestructura, pero sigue siendo delicioso. Recuerdo también un eslogan del Ayuntamiento que llamaba Pozuelo ciudad escolar, pero visto lo visto, hoy en día habría que llamarla Pozuelo ciudad escolar y deportiva. Y con esto termino agradeciendo este premio porque nos da fuerzas a seguir trabajando por el deporte y dar también las gracias al Club Deportivo de Vicente Sorolla, que fue fundado en el año 1988 por los antiguos alumnos del colegio, que todavía hay dos, Antonio de Diego y Miguel Collado, que son los que llevan el club y la verdad les tengo un gran aprecio y les debo mucho. Muchas gracias.